y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¿Por qué nos avisó? ¿Por qué me sigues listo? Ahora te la echamos a la boca, te la echamos a la boca Una, dos, tres Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Bravo! ¡La porra, la porra! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡German! ¡German! ¡Bravo! Y a ver, repita conmigo, chile, tomate y cebolla ¡Pero bien fuerte! ¡Chile, tomate y cebolla! ¡German! ¡Es una joya! ¡Aplausos! Ok, no sé si lo va a morder, digo, lo va a apagar la velita ¿Pero por el chino hasta acá? ¡Sóblele, sóblele, sóblele! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¿Quieren le muerda un poquito? Pero no lo escuchen, ¿eh? O nada más ponganle aquí en el nariz un poquito Un poquito nomás ¿Y por qué? ¡No, porque está chiquito! ¡No, no, no! ¡No se parirla! ¡Ajá! ¡Nos en parirla! ¡Ajá! ¡Poquito, poquito, eh! ¡Poquito! ¡A ver! ¡Nos en poquito! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para mi hermano! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Ya está bien! ¿Ahora? Ahora le van a dar pastel ahí. Por favor, fuénganse. Del más chico al más grande, por favor. También aquí estamos dulces. Del más chico al más grande. ¿Quieres saber qué? ¿Hay una? Del más chico al más grande. ¿Para qué? ¡Vamos! 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 Ahí le hace una curva aquí, para allá. ¡Vamos! 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 ¡Venheiten! ¡Vamos! ¿111.2001,1123,1124,2127,1124,0393,0403,0403,0403,0403,0103,0403,0403,0403,0403,0403,0403,0403,0404.210,0403,0403,0 www. Ross.com.a043 Wag.,wood.410e9,0403,0404,0403,0403,0404,903,0 España. gracias un fuerte aplauso para que van a ver fuerte el aplauso un aplauso para que van por favor un aplauso pero no fuerte a ver un aplauso bien fuerte que se escuche muy fuerte para que van y ahorita aquí mi amigo lo va a venir a bailar toda la tarde ahorita recuerden que ya migración cae después de las diezas ahora sí pónganos a bailar todos en el centro de la pista con permiso ah 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 ¡Gracias!